La Municipalidad de Cerro Sur Esta tarde en el Parque del Centro Poblado, Caza Blanca Vamos a dar inicio a esta ceremonia con las palabras de la medida que serán a cargo del señor Enrique Balboa Ceballos Un día muy memorable a los agricultores de Caza Blanca y del Perú, ¿no? Donde en verdad el agricultor trabaja 10 noches Donde hace producir la tierra donde el pueblo de eso vive En verdad son cositas que el agricultor es poco lo que el Estado le da El agricultor debería tener algo más grande donde el agricultor esté tranquilo Ahorita por lo menos estamos en una situación de agricultura donde no está bien ¿Por qué? Porque el Estado se olvida de la agricultura El Estado le interesa mayormente a quién, a los grandes Porque los grandes tienen plata aquí y tal Y ellos son los que traen que comer, pero de otro país No de acá, que se produce mayormente el pueblo del Perú, ¿no? Entonces por estas situaciones de verdad El alcalde también, hay un agricultor que ha sido su papá, mamá Y él también, ¿no? Se ve nacido Haciendo algo bueno al pueblo, recordar Más que todo, escribirle, ¿no? Ese cariño de todos a los que representan Y deseamos que, algunos de ustedes, a todos los que participen en la partida, ¿no? Muchas gracias Muy buenas tardes Agradecer en esta oportunidad al presidente de Centro Poblado, de San Blanco El señor Enrique Balboa A los dirigentes de la COCA Zablanca A los agricultores Hombres y mujeres A todos los que hoy día nos están acompañando Es un día especial Próximo a celebrarse el Día del Campesino Como se realiza todos los años, 24 de junio de cada año Si remontamos a la historia En el Perú En el tiempo El gobierno de Augusto Vélez Guía Recién se proclamó como el Día del Indio Un 23 de mayo De 1930 Mediante un decreto supremo Después ya con el gobierno del general Juan Velasco Alvarado Mediante ley 177-76 Ley de la Reforma Agraria Se proclamó como Día del Campesino Día del Campesino Para ese día manejar Tanto hombres y mujeres Que trabajan en el campo Labrando la tierra Sacando productos Para que la ciudadanía y el pueblo en general Puedan tener de donde servirse Y donde abastecerse Por eso hoy día La municipalidad de Cerro Azul Haciendo un alto a sus labores Estamos presentes En el centro poblado Donde hay mayor cantidad de campesinos En la jurisdicción de Cerro Azul Yo sé que es muy poco Que nosotros le podemos dar Pero le damos con todo el aprecio Y cariño hacia todos ustedes Porque yo sé que hace cuatro años La municipalidad de Cerro Azul Por primera vez hizo presente Haciendo la actividad Por el Día del Campesino Y por eso hoy día Reafirmamos nuestro compromiso De apoyo a ustedes Más bien Yo le pido también a ustedes Que por favor También conformen Las juntas vecinales Ya le hemos entregado al presidente Seis bicicletas Y instrumentos Chaletos Bueno, vestimentos para las juntas vecinales Pero ese día es Decisión del presidente Decisión de todos ustedes Para que se organicen Y que votemos la licencia Que todavía existe Bueno, no le quedo No le Bueno, en esta oportunidad No le canso más Pero sí estoy agradecido Prenzamente a todos ustedes Y esperemos Que el nuevo alcalde Trabaje mejor En persona Para que así el pueblo Siga avanzando Y que no se olvide Casablanca Casablanca Siempre ha demostrado Unidad Siempre lo tengo por eso Y eso lo muestra Los grandes Personas Que hay aquí en Casablanca Grandes muchachos profesionales Muy buenos trabajadores En el campo Que siempre quieren ser Los mejores en Cañete En el Perú Y eso nos muestra Y eso nos muestra Que Casablanca Tiene para más Tiene para surgir Y tiene para su desarrollo Por eso hoy día Feliz día El campesino A todos ustedes Hombres y mujeres Que laboran En el campo Y lo que Solamente le pide a Dios Que nos dé salud y vida Para seguir trabajando Conjuntamente Por nuestro pueblo Gracias Y feliz día El campesino Muy bien 20 68 20 68 20 Se lleva la mochila Correcto Unos fotitos